El contenido de este video fue hecho solo con fines informativos, se recomienda la discreción del espectador. El contenido de este video fue hecho solo con fines informativos, se recomienda la discreción de este video. El contenido de este video fue hecho solo con fines informativos, se recomienda la discreción de este video. Y yo creo que sin duda este avistamiento extraordinario, el cual motivó a Jaime Mausana a llamarme por teléfono para comentarme que la grabación era simple y llanamente extraordinaria.